En las últimas horas la policía logró la captura de un presunto violador en el distrito de Buenaventura. Mediante el plan de solicitud de antecedentes a personas en una vía pública en el barrio Moroyusi, comuna número 4 del distrito de Buenaventura, sector Isla, fue capturado un minero artesanal identificado como Manuel Castillo, quien al parecer es solicitado por el juzgado tercero de Villavicencio Meta. Mediante orden de captura emitida el pasado 6 del mes de octubre del 2010 por el presunto delito de abuso carnal con menor de 14 años. Por tal razón fue dejado a disposición de las autoridades competentes del distrito de Buenaventura para posteriormente ser trasladado a la ciudad de Villavicencio.